No te sueltes, agárrate a mis manos y agárrate muy fuerte. No te sueltes, agárrate a mis manos y agárrate muy fuerte. Cómo me duele, me duele, me duele, tu duda a mí me duele. ¿Por qué tienes miedo? Si el miedo a mí me teme. ¿De qué tienes miedo? Si el miedo a mí me teme. Sigue adelante, sigue adelante, no desesperes. Las ganas de adorar que no te falten. Las ganas de perdonar 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 que no te falten. Las ganas de servir que no te falten. Humildad, humildad, humildad. Reprenda el orgullo que no sirve para nada. Las vidas sencillas son las que al Señor agradan. No busquemos el premio, los aplausos y la fama. Imitemos a Cristo, el Salvador de nuestras almas. Te amamos, humildad, humildad. Amor, humildad, humildad. Ya, ya, amor. Ya, amor de Dios. Amor, amor de Dios. Amor, amor, amor de Dios. Te ll estimado tu güey. Ni te ayudó con mi fuerza de flaqueza. Lo pienses que soy mejor que tu. Yo también tropecé la misma piedra. Necesitamos ser hermanos fraternales. No seremos enemigos ni rivales. Necesitamos ser hermanos verdaderos. Que me diga más cuando estoy en el desierto. Necesitamos amor Amor, amor Amor de Dios Y quiero ser Perfume agradable Que subes a tu trono Y solo a ti te agrade Y quiero ser Perfume agradable Que subes a tu trono Y solo a ti te agrade Paseate en este lugar Toma mi alma Señor Todo lo sabe de mi Tú eres mi creador Paseate en este lugar Toma mi alma Señor Todo lo sabe de mi Tú eres mi creador Tú siempre me cuidas Tú siempre me animas Tú nunca me olvidas Mi rey Tú siempre me cuidas Tú siempre me animas Tú nunca me olvidas Tú nunca me olvidas Mi rey Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya,